Ha habido en horas de la mañana una denuncia del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Roberto Hernández, un dirigente político muy serio, conocido en la política venezolana, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, quien ya anunció, por cierto, su decisión de incorporarse al Partido Socialista Unido. El diputado Hernández, esta mañana alertó al país en el sentido de que él maneja información, según la cual mañana un grupo de los inadaptados oposicionistas en el marco de la marcha va a atentar contra la vida de un periodista o una periodista para fomentar un clima de violencia explotándola mediáticamente, técnicas que han usado en otros momentos los canales golpistas venezolanos, emisoras golpistas, periódicos golpistas, que todo el país sabe quiénes son. No me amenaces, no me amenaces, no me amenaces, no me amenaces, ya están decididos a urinar nuestras vidas, porque está cerca de las caretas, no me amenaces, no me amenaces, ya están grandecitos, pareces chanchitos, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido, y yo estoy esperando tu adiós, soportando tu amor, y esperando tu vida. ¡Suscríbete al canal!